Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a mi canal Danza y Alquimia. Hoy en el martes de recomendación de película, que en realidad está siendo un miércoles de recomendación de película porque el día de ayer no pude subir vídeo. Bueno, pues el día de hoy les voy a contar de una película que se llama Bliss. Es una película del año 1997 dirigida por Lance Young y es una película que nos cuenta la historia de una pareja de recién casados que descubran que ella no puede llegar al orgasmo con su esposo. Tiene problemas como de frigidez. Entonces contactan, conectan con un terapeuta sexual que no tiene certificación que los introduce a ambos en el mundo del tantra, de la sexualidad consciente. Entonces los va guiando y bueno, ellos descubren que el motivo de que ella no pueda sentir placer está relacionado con un trauma de la infancia de ella. Y bueno, esta película mezcla un poquito conceptos tantra y de tao, de taoísmo sexual. Pero es una película muy buena que aunque ya esté viejita la sigo recomendando mucho porque vale mucho la pena verla. Entonces pues la pueden encontrar en México en Netflix, en la plataforma de Netflix. Y cuéntenme por favor qué les pareció. La verdad es que es una de mis películas favoritas que habla de este tema. Espero que la disfruten mucho y que me dejen aquí en los comentarios. ¿Qué les pareció? No olvides suscribirte a mi canal y darle click a la campanita para que puedas recibir las notificaciones cada vez que subo un video. Bueno, nos vemos próximamente. Que estén muy bien. Los quiero. Bye.